Buenas cinéfilas y cinéfilas, hoy os traigo traer de la película Brasserie Romantique, o sea, es una película francesa, el traducido sería Brasserie Romantique, y como dice el título, es una película llena de historias de amor, tipo historias de smolentine, o sea, diferentes historias que pasan en una brasserie, bueno, que la disfrutéis. ¡Oh! ¡Qué elegante! Hola, Pascalín. Hola, Frank. Un aperitivo mientras llega a su cita. Déjala. Ingrid. Sí. Oye, San Valentín. Sí, eso creo. Vuelo a Buenos Aires. Ahí es donde... Donde queríamos ir juntos. Me he ganado la noche con creces, ¿no crees? Supongo que luego también querrás sexo, ¿no? Mierda. ¿Es que te va mal el cerebro? ¿Qué te pasa? Me ven como una especie de tour de Francia con todas esas montañas que tienen que subir y bajar. ¿Te has comido toda la salsa de queso? ¿Está bueno? Sí. Sí. Este tío aparece aquí después de 20 años. Te gira a los ojos y ya está. Todavía le quiero. Para de comer. Así no puedo trabajar. Toda la vida te he sido fiel como un perro. Entonces debería llamarte Chucho. Señores, ¿va todo bien? Sí, muy bien. Hasta la próxima cine feroz y cine feroz.